Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy tenemos una súper invitada con nosotros, ella es Jenny Sánchez, una experta en el arte del soutache. Hola Jenny, bienvenida. Hola Carolina, ¿cómo estás? Cuéntanos acerca un poquito del soutache. Bueno, el soutache es una técnica francesa para elaborar accesorios y se hace a través de unos cordones que llevan su mismo nombre. Soutache traduce trenza, entonces es el arte de los accesorios hecho con cordones en forma de trenza. ¿Qué tiene que tener en cuenta todas las personas que nos están viendo, las personas que quieren realizar esta técnica maravillosa para elaborar unos lindos accesorios? Bueno, primero que todo, la actitud y ganas, porque el soutache es una técnica muy sencilla, que se elabora, hay dos formas, cosida y pegada, pero en la mayoría de los casos se hace pegada y solo necesitamos piedras planas, los cordones, brillantes o una línea de strass y mucha creatividad. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Vamos a realizar unos lindos aretes medianos con borla, elaborados en cordón soutache, con piedras acrílicas y con línea de strass. Cuéntanos también dónde te pueden encontrar en las redes sociales, cómo te pueden ubicar. Bueno, tengo mi cuenta personal, que también ahí monto cosas de soutache, pero mi cuenta de soutache se llama el Unay Handmade. Bueno, donde pueden ver ustedes que no solamente el soutache aplica sobre aretes o collares, sino lo podemos aplicar sobre bolsos, zapatos, agendas, sombreros, sobre cualquier elemento podemos poner soutache. Entonces es una técnica súper versátil a la hora de decorar cualquier tipo de accesorio. Bueno, qué rico. Los invito entonces para que vean el programa. Vamos a hacer unos topos espectaculares. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer algo muy lindo, que son unos aretes en soutache. El soutache es una técnica francesa que se utiliza para la elaboración de diferentes accesorios. Hoy vamos a hacer unos mini soutache o unos topitos. Entonces, el procedimiento para elaborar estos aretes, los implementos que necesitamos son piedras planas. ¿Por qué? Porque el soutache que vamos a hacer va a ser pegado. Entonces necesitamos también strass, necesitamos argollas, necesitamos una superficie donde pegar nuestro arete, que en este caso puede ser terciopelo o gamusa. Entonces, el procedimiento para elaborar los aretes en soutache, lo primero que tenemos que hacer es pegar nuestra piedra con silicona líquida. Lo primero que vamos a hacer es pegar nuestra piedra plana en la superficie, que es el terciopelo. Una de las cosas más lindas del soutache es que se pueden utilizar diferentes insumos. Entonces, en este caso vamos a utilizar unas líneas de strass y lo que vamos a hacer es darle forma a nuestra perlita o a nuestra piedra que pegamos alrededor. Pega inmediatamente. Entonces vamos a comenzar a poner nuestro strass alrededor de nuestra piedra. Hay que tener mucho cuidado con la silicona porque ustedes saben cómo se comporta. Entonces, entre más pulcro quede, pues nuestro trabajo va a quedar mucho más delicado. La ventaja del strass es que como son piedras que se pueden correr, yo puedo ir corriendo mi arete de darle la forma a la piedrita que pegué. Ya en el segundo lugar vienen nuestros cordones soutache. ¿Cuál es la característica de este soutache específicamente? Que trae como una especie de alma, es decir, como un alambrito por dentro que le da una mejor forma a nuestro arete. Entonces necesitamos aproximadamente 10 centímetros. Entonces podemos utilizar 3, 4, 5, los cordones que ustedes quieran. Me encanta este soutache. Es lurex y es brillantico y le da como una especie de luminosidad a nuestras prendas, piezas. Entonces, listo. Una vez tenemos nuestra piedrita acá, entonces volvemos a aplicar pegamento alrededor de esa strass. Ahora la idea es combinar. Entonces, si ustedes quieren primero el cordón azul o el primer cordón, generalmente yo siempre dejo los cordones brillantes en la mitad. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro cordón por la mitad y partirlo acá por la mitad, que nos quede así. Acá se deben encontrar y del mismo tamaño. Luego ponemos nuestro segundo cordón. Y acá las manos es la herramienta más importante, porque con sus dedos ustedes van cerrando. Luego de que pusimos la segunda línea, ponemos la tercera línea de nuestro cordón. La idea siempre es que les combinen los colores. Si ponen una piedra de un color, traten que los cordones también le combinen. Ya tenemos la mitad de nuestro arete, pero estas puntas no pueden quedar volando. Entonces volvemos a nuestra cadena de strass. La ventaja del strass es que tú lo puedes recortar y sacar muchas partes. Entonces volvemos a tomar nuestra silicona, porque esas puntas tenemos que taparlas o guardarlas en algún lado. Y vamos a poner un cuadrito de strass acá, de tal forma que cuando yo guarde mis orejitas o guarde esas punticas, me quede con algo brillante. Ahora llega la parte más chévere, o la que más me gusta a mí, que es recortar. Entonces siempre nosotros ponemos nuestro arete o nuestra pieza sobre una superficie, en este caso terciopelo, que sea fácil de recortar. Entonces vamos a recortar todo alrededor de nuestra pieza. No se preocupen si aquí no les queda como tan lindo, porque todo eso lo vamos a tapar. Siempre, siempre debo esconder los cordones, no me pueden quedar así. Y la forma de esconderlos es por detrás de la pieza. De pronto puedo cortar un poquito de esto para que no me quede tan largo. Y pongo pegamento por detrás de nuestra pieza. Entonces tenemos nuestro arete así. Vamos a coger tres de las punticas que nos sobraron y las vamos a mandar para atrás de nuestra pieza. Y como ya tiene pegamento, entonces se van a quedar ahí. Me va a quedar un ratico y ahora voy a hacer lo mismo con el otro extremo de mi arete. ¿Qué ventaja tiene el sotash? Si nos podemos dar cuenta, las únicas herramientas que estoy manejando son las tijeras y mis manos. Entonces es una técnica casi 100% manual y artesanal. Bueno, la idea es que tengamos unas tijeras que la puntica sea bastante fina. Una vez hayan terminado acá, les quede lo mejor pulido. Entonces siempre yo utilizo la palma de mi mano para podríamos decir presionar mi arete y quede bien pegadito. Listo, tenemos nuestro arete casi en un 80% terminado. Pero debemos ponerle una cuñita o una pullita para poder apoyarlo en nuestra oreja. Entonces nuevamente tomamos el pegamento y acá la ventaja es que es la imaginación. Si tú quieres dejar las paticas para abajo o dejar las paticas para arriba, ya depende el gusto. Yo siempre, generalmente dejo las orejitas para abajo. Entonces voy a ponerle acá este disquito que va a ser la base para ponerme en mi oreja. Podemos dejarlo así y ya queda un topito. Pero yo ahorita quiero ponerle algo diferente, quiero ponerle otro accesorio. Entonces vamos a tomar una borla y lo vamos a poner. Pero ¿cómo voy a ponerle esta borla a mi arete? Voy a utilizar un alfiler y con unas pinzitas le voy a hacer una argollita y nuevamente tomo mi silicona. Para mí es una de las herramientas más importantes en Soutash, el pegamento. Aunque también hay Soutash cocido, pero en este caso vamos a trabajar pegado. La idea de esto es que ustedes dejen secar la pieza mínimo una hora antes de taparla. Ahora, si yo le doy la vuelta acá, voy a cuadrar mi alfiler de tal forma que no se me vea, no sea tan notorio. Solo necesito que se vea un pedacito donde yo voy a poner mi borla. Abro mi argollita, monto mi borla un poquito. Yo ya puedo montar mi borla. Pero bueno, por cuestiones de tiempo. Cerramos acá. Lo dejamos secar. Y ya tenemos nuestro arete en Soutash. ¿Cuál le da para taparlo? Ahorita no lo puedo tapar porque está muy fresco. Pero la idea es, tomamos nuevamente pegamento en nuestro arete y vamos a tomar una telita de terciopelo o gamusa, algo muy delicado. Entonces, una vez esté seca, ustedes ponen pegamento nuevamente y montamos nuestro terciopelo o gamusa. Y volvemos a hacer el procedimiento del principio. Recortar todo alrededor de nuestro arete. De esta forma. Tapaditas y que no se nos vea nada por debajo de nuestro arete. Y dejamos secar de un día para otro. Y nos queda ya la pieza en Soutash. Bueno amigos, recuerden que todos los materiales los pueden encontrar en nuestra tienda www.variedadescarol.net o en nuestros puntos que están en Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Jenny, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Eres toda una experta en este arte. Muchas gracias y los espero a todos. Vamos a hacer seminarios en diferentes ciudades en el país. Próximamente vamos a estar en Medellín y vamos a estar en Barranquilla el 10 de marzo. Así que los espero a todos con todas las ganas y toda la actitud para que emprendamos este año con Soutash. Bueno amigos, chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.